Hoy no me importa ya la luz del sol, no necesito nada más. No sé siquiera qué pensar ni hablar, no siento miedo ni dolor. Dándome tu amor me ha entregado tu verdad, ya no existe más que más pudiera desear. Soy una nueva dimensión de ti, ven y duerme junto a mí. Solo necesito poder respirar para amarte, necesito poder respirar para amarte. Solo el aire me puede ayudar. Soy una nueva dimensión. De ti, ven y duerme junto a mí. Solo necesito poder respirar para amarte. Necesito poder respirar para amarte, solo el aire me puede ayudar. Soy una nueva dimensión. De ti, ven y duerme junto a mí. Gracias por ver el video